Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, 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 quizás. Hermano, dame tu mano, y unidos marchemos ya. Hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Juntos, unidos, lucharemos, y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha, de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada popular, y prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada popular, y prolongada contra el opresor. Hermano, dame tu mano, y unidos marchemos ya. Hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Juntos, unidos, lucharemos, y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha, de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada popular, y prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada popular, y prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? FSLN ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Gracias por ver el video.